¿Qué significa twerk? La palabra twerk sirve para designar un tipo de baile moderno que en los últimos tiempos ha causado furor entre los adolescentes. El baile se caracteriza por su ritmo rápido y sus exagerados movimientos de caderas, todo ello mezclado con un gran número de posturas provocativas que hacen que esté considerado como un baile de alto contenido sexual. Un cóctel con ingredientes, por cierto, parecidos a los de siempre, aunque podríamos decir que más enloquecidos, casi rozándolo irrisorio. Su origen está en los bailes de las bandas Apple.